Me sumo a las palabras del resto de los concejales referido al reconocimiento a bomberos voluntarios y creo que en situaciones de siniestro como fue esta, toda la comunidad se encuentra unida con un mismo fin, no importa acá el color político que se tenga, el fin es el mismo. Del mismo modo creo que debería suceder o va a suceder con la preocupación que existe con el cierre de Ferrobaires y la suspensión definitiva del servicio de trenes en el ramal de la vía Pringles, lo cual hace que nuestras localidades de Sierra de la Ventana y de Salungaray, que nacieron con el ferrocarril, al ferrocarril está ligada su historia, su identidad, su idiosincrasia. Ya en el año 2016 desde este cuerpo hemos enviado resoluciones manifestando la preocupación, hoy acaba de aprobarse por unanimidad una nueva resolución que presentamos, lo cual me hace pensar que todos estamos de acuerdo en esto. El sábado un grupo de vecinos autoconvocados hicieron una asamblea en la estación de Salungaray y realizan una nuevamente el lunes 26 a las 18 horas, a la cual estamos invitados, no solo los concejales sino todas las autoridades y vecinos del distrito preocupados por esta solución. Así que bueno, el deseo es que también en esto, sin banderías políticas, todos estemos unidos para poder pedir que por fin vuelva el tren y nuestras estaciones vuelvan a tener ese servicio, la gente pueda utilizar ese transporte, tal vez con la misma comodidad como son los trenes del servicio de trenes argentinos. Nada más, señor Presidente. Con respecto a este tema que nombra la concejal Sagredo, dentro de estas reuniones que dije que se habían mantenido por el tema trenes, más allá de los incendios, la otra justamente es la preocupación por la suspensión del servicio. Y además de la suspensión del servicio, algo que también preocupaba era la situación personal de los empleados. Se estaría firmando, si es que ya no se firmó, un comodato por la estación de Ventana por cinco años. De esta forma, la estación quedaría con museo, la vivienda del empleado con su familia y expendio de boletos para el servicio de trenes argentinos. Con respecto al tema Saldungaray, se está viendo también de quién tiene la concepción de la estación para hacer algo similar. Sabemos que el intendente nos dijo que el empleado se jubila, así que, bueno, la idea es que quede como terminal de ómnibus hasta tanto se restablezca el servicio de trenes, pero bueno, se está ocupando del caso de los empleados. Así que, para llevar la tranquilidad eso. Nada más. Nosotros en el proyecto de resolución que presentábamos y que se aprobó hoy, una de las cosas que solicitábamos era eso, como alternativa para una salida inmediata en lo laboral, tanto para Rubén como para Marcelo García, que pudieran ser las dos estaciones bocas de expendio de pasajes de trenes argentinos. Bueno, gracias a Dios, el intendente ha tomado en cuenta también esa posibilidad y va a ser así en el caso de Sierra de la Ventana, no de Saldungaray. También esto de que la estación pueda conservarse con un museo, digamos que es atractivo si uno lo ve como ha sido hasta este momento, porque las dos estaciones siempre han sido realmente en su infraestructura impecables. Estos dos empleados las han tomado como propias, han puesto todo su amor en su trabajo durante más de 20 años y de alguna manera eran ya una especie de museo, ¿no?, con todo muy conservado. Pero bueno, insisto, creo que el reclamo fundamental en el que nos tenemos que unir es que vuelva el tren.